Y llega con sabor a fuego A la gente que pudiera, a la gente bailadora Saludos, saludos En todo el norte de Veracruz Amigos Reyes, Fernando Manuel de Chicotepe Saludos A los amigos de Itamantla Por ahí les saludamos A la familia Ramírez Saludos Y allá por Sonocomaclan Con tus amigos del Puente Y Muntita, sí señor En Benamigoya, saludos Y les saludamos todavía A la familia Ramírez y familia Desde Tecapa de la Matar Los saludos De los amigos de niños Y esposa María Juana Y se van a ganar A la familia Ramírez Y se van a ganar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Allá en el mercado A todos los taxistas De las diferentes rutas Del norte del estado de Veracruz Allá por Llano Negro, Colatán En Pizaflores En Chicotepec Saludamos también al doctor Metro ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias Lejos de mi tierra Andale por ahí les saludamos Para toda la gente Amigos y amigas Amigos de Ale Te quiero los jóvenes Y me chico Cinco amas Saludos Los saludos a los amigos del Zampón de Bravo En Cruz Blanca En El Progreso En Benito Juárez Allá en Simata ¡Hola, hola! A ver, les saludamos también Los amigos del Cantullano Amigos del Zimba Y en Cualzapotista Amigos de Cualzapotista A la familia Flores Muchos saludos A Fabián A Víctor A toda su familia Al Luziado Germán Allá en Cualzapotista Su señor Y allá en Benamigoya A la familia Molina García A su padre Pedro Molina García A mi A María Morales A Pedrito Saludos, saludos Y ya Viene de El Giovanni Giovanni con sabor Vamos a volar A nuestro amigo Andy Alianzo Comunic Y su amigo Madero Ya sabes, música para tus oídos Y para bailar Con la renovación musical Siempre en vivo Y los saludos Allá en Tachichilco En Tierra Colorada A la familia Flores Vina Hola, hola Allá Por Otatitlán Amigos de Funtal Azteca La Pagua La Paguachica Coba Grande Cuartopotista Cuartopotista No salgan Allá en Tuxla De los lindos caros Héctor Zúñiga A tu familia Allá en La Palma Capadero En Santander Madero Saludos Gracias Gracias Gracias